8.21 y las noticias tristes que tenemos que reportar el día de hoy. Este drama familiar, un niño, un menor de edad, murió al ser arrollado por un bus alimentador en las inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado. La víctima de 14 años y de nacionalidad venezolana había llegado a la ciudad a pasar Navidad con su familia. Andrés, ¿qué dicen las autoridades de lo que ocurrió allí? Yolatán, es un lecho lamentable. Dicen que el menor había viajado a Bogotá para pasar las fiestas de fin de año con su familia. A través de un comunicado Transmilenio anunció que ya se inició la investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho. Sobre el carril central de la plataforma de ingreso al aeropuerto internacional El Dorado, un bus alimentador arrolló a un menor de edad. Un niño y ahora para esta época de Navidad es muy feo, tanto para la familia del niño como también para el conductor del bus. La niña o el niño al parecer caminaba por la acera y se resbaló, preciso pasaba la buseta. El joven de 14 años y de nacionalidad venezolana había llegado a Bogotá a pasar la temporada de fin de año junto a su familia. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades debido al flujo de vehículos que en ocasiones se represan en este punto. Que estén pendientes porque es que esto es un sitio donde circula mucha gente, como para que ellos estén dejando, o sea, el espacio que dejan es muy poco para que las personas circulen. El acompañante del menor tuvo que ser trasladado a un centro de sanidad de la terminal aérea, donde recibió el acompañamiento, atención médica y psicológica. A través de un comunicado, Transmilenio informó. Transmilenio S.A. lamenta el fallecimiento de un menor de 14 años en medio del siniestro vial que se presentó en la tarde de este jueves 12 de diciembre, en el que se vio involucrado un bus alimentador que cubría la ruta 16-14 aeropuerto. El incidente ocurrió sobre las 2 de la tarde en el carril central de la plataforma de ingreso al aeropuerto El Dorado de Bogotá. En este momento las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones respectivas para establecer las circunstancias del hecho. Por su parte, la administración del aeropuerto El Dorado lamentó el suceso y se solidarizó con la familia del joven.